Hola amigos de YouTube, soy Simulichadon y como ya es costumbre en el canal les traigo todas las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire y así es chicos, en esta ocasión vamos a ver más rumores de lo que se nos aproxima en la siguiente actualización si quieres saberlo, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo, así que sin más, comenzamos y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería este mote de si que estaría disponible en unas cuantas horas dependiendo del momento que veas este video o ya estará disponible en tienda chicos, déjenme en la caja de comentarios si ustedes piensan comprar este mote o si lo consiguieron en ese evento de recarga y bueno chicos, que les parece si en este momento vamos a ver rumores de lo que se nos aproxima en la siguiente actualización aclaro que son rumores chicos, para que no se confíen y bueno, sin nada más, vamos a ver lo que nos espera en la siguiente actualización y bueno chicos, en cuestión de rumores empezamos con lo que sería el MP40, ya saben que va a ser la siguiente arma evolutiva de ahí chicos, el MP5 dorada pues va a ser la recompensa exclusiva en el siguiente duelo de escuadras clasificatoria de la siguiente temporada, de ahí la AK47 exclusiva de Mojo pues va a ser la recompensa exclusiva de clasificatoria normal obviamente al llegar a oro, de ahí pues sabemos que se nos viene una nueva arma, la MAC-7 para que tengan eso en cuenta lo que sería la incubadora de la M4A1, por si quieren ir ahorrando sus piedras evolutivas, porque ya vimos que vienen demasiado caras esperemos que no venga el caso así chicos y bueno, al menos en cuestión de armas yo creo que esos son los que nos llamarían la atención de ahí chicos pues tenemos a esta mascota, vale, que va a ser un dragón cuya habilidad nos menciona que va a ser capaz de detectar a oponentes que estén utilizando un botiquín en determinado alcance, vale, si llegara así esta habilidad chicos déjenme en la caja de comentarios que les parece lo personal, pues creo que sigo prefiriendo el pingüino, vale pero para tener ese dragoncito yo creo que estaría bastante bien y bueno chicos, de ahí pues se nos vendría un nuevo personaje llamado Shiro que va a ser un adolescente el cual lleva el sobrenombre de el huracán, recuerdan esto chicos, en una publicación que subió Garena pues se mencionaba que iba a estar una isla de inicio con la temática del huracán parece que puede ser con relación a este personaje ahora chicos, su habilidad es algo extraña, no sé por lo que puede entender es que va a manejar un drone chicos el cual va a marcar un área dentro de esa área las habilidades no van a poder ocuparlas chicos, déjenme en la caja de comentarios que les parecería esta habilidad si es que llegara así y bueno chicos, también se menciona algo de personalizar las ropas aún no se sabe muy bien, pero se rumorea que posiblemente haya la posibilidad de poder cambiar a través de desbloqueo los colores de algunas prendas aún así no se sabe nada sus rumores, pero bueno, eso se maneja así como mejoras gráficas esto también es bastante raro, por lo que puede entender dice que para mejorar la experiencia de los jugadores pues estarían utilizando ciertos filtros a lo mejor ustedes van a poder escoger para que muchos celulares a lo mejor no se puede jugar tan bien tan fluido, pues a lo mejor estos filtros ayudarían a tener una mejor fluidez así más o menos es como yo lo entiendo y bueno chicos, pues se nos vienen unos pases Elite los dos de las siguientes dos utilizaciones serían Blonde Wind City y el otro Windful Wonders en inglés está pésimo, pero bueno pues estarían manejando esos de todos, vale, los nombres pueden cambiar pero aún no se maneja bien como será pero más o menos ya se nos estarían confirmando dos pases más que en próximos días van a salir filtrados de eso estoy seguro chicos esto chicos me llamó mucho la atención sistema de comunicación de por sí chicos ya sabemos que ahorita está un poquito pesado este tema de comunicarse por el micro porque pues de cierta forma ya hay un poco más de reglas, se ponen más estrictos a la hora de decir malas palabras, vale e incluso se maneja que hay baneos por días por tocar ciertos temas ciertas palabras que podrán ofender, vale de ahí pues estarías manejando un sistema de comunicación por lo que yo entiendo pues te estarían manejando algunas frases ya como ten cuidado pon paredes blue me imagino como el típico juego donde estás jugando y tu personaje dice algo correspondiente a la escena y bueno pues también se nos maneja que Moco sería la siguiente personaje renacida que ya pues ya más o menos sabíamos su habilidad pues sería algo de Moco ir a despertar algo así esto tampoco lo tomen muy en cuenta porque tampoco es como que muy claro donde dice que su habilidad sería igual marcar a los enemigos y que además ocasionaría no sé si al disparar o ya una vez disparado penetración adicional a la armadura imagínense que tú le disparas teniendo al personaje de Moco y sería como una BBC a lo mejor yo creo que estaría padre ¿no? ahora bien algo muy importante chicos serían los nuevos ítems y armas en el caso sería una ¿cómo decirlo? una mejora para la fama fama X el cual es un poco complicado de explicar ahora bien chicos la fama de por sí ya sabemos que tira tres disparos de jalón es un arma que ha estado siendo olvidada junto con la P90 cosas así ahora bien con esta mejora chicos se espera que lo utilicen más ¿cómo va a funcionar? por lo que yo he entendido es que esas tres balas van a salir de forma vertical o sea que una arriba una en medio y una abajo de forma que me imagino sea más fácil dar tiros a la cabeza ¿vale? entonces aquí cuidado que la fama puede volver y puede volver fuerte ¿vale? escudo magnético no sé que manejan un... algo raro algo raro pero bueno chicos vamos a ver qué tal viene en la próxima actualización y bueno chicos eventos que se manejan para la próxima actualización pues ya saben se manejaría un evento de verano ¿vale? summer party de ahí chicos hay algo bastante intrigante son rumores no se los quiero decir que va a ser real porque no sé son rumores de algo angelical se supone que van a venir unos skins de raperos angelical incluso hay rumores de que podrían ser los hip hop pero obviamente con ya texturas angelicales ¿vale? pero si está como que ahí ese pequeño dato de que va a haber un evento angelical y bueno chicos para aquellos amantes de los pantalones angelicales yo creo que estaría bastante bien y bueno un evento relacionado a la pascua para que tengan eso en cuenta y bueno chicos aquí les quiero enseñar lo que les mencionaba de este tema angelical que va a haber cajas paquete rapero hip hop y bueno paredes de hielo en caja angelical y bueno va a haber muchísimas cosas ¿vale? entonces si nos viene fuerte este tema de lo angelical así que chicos déjenme en la caja de comentarios ¿qué les parece a ustedes? y bueno chicos estamos en la sección de saludos recuerda que si quieres que te me un saludo simplemente dejármelo en la caja de comentarios y en el próximo video te estaré enviando saludos y bueno chicos los saludos en esta ocasión son para Julie Miriam muchísimas gracias por ver el video hice el primer comentario aquí tienes un saludo también le quiero mandar saludos a lo que es José Luis pero muchísimas gracias por el apoyo haz una interesante pregunta ¿cuándo harías un video mostrando que hay en tu cuenta? chicos déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que hiciera un video así y de paso ¿por qué no? aprovechar y darle tips de cómo yo conseguí esas cosas ¿vale? a lo mejor y les puede ayudar de ahí también le quiero mandar saludos a Ezequiel muchísimas gracias bro por suscribirte ver el video y saludos hasta Panamá espero que se encuentren bien Santiago Fernández bro muchísimas gracias por el apoyo y por ser primer comentario y también a Jonathan Ariel por suscribirte de verdad que eso me hace muy feliz chicos muchísimas gracias por el apoyo y hasta aquí la sección de saludos y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el video chicos déjenme en la caja de comentarios que rumor les asombró más y bueno chicos sin nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito en lo que se propongan nos vemos en el siguiente video bye 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 bye